Hola que tal, bienvenidos, estamos aquí en Rincón Urbano y en esta ocasión nos tocó estar aquí en el Pulquefest 2015 Pues ahorita todavía no hay tanta banda, pero poco a poco va a ir llegando más, más banda porque esto apenas empieza Y pues vamos a ver aquí a quién nos vemos, a qué bandas vamos a escuchar, vamos a ver qué más trae este Pulquefest 2015 Así que sigan aquí con nosotros y esto es Rincón Urbano, empezamos ¡Suscríbete al canal! Rincón Urbano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rincón Urbano ¡Suscríbete al canal! 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 yo estoy preparado para toda las semanas tomadol, pónganold, acá en este guasa smoking, kisses, semillas, trago, inspiración en danza smoking, smoking, duro aniran yo estoy preparado para toda ls semanas cómplon, 찾adol, acá en este guasa smoking, kisses, semillas, trago, inspiración que sin semillas el humo que sube quito, nim llega porque relaja tu hu'a mi mente y a mi voz a la vida Es sin semilla, el humo que sube, el que me inspira Es sin semilla, es sin semilla Y aquí en segundo marihuana se empate Y no queremos ser tratados de apoderarte Algunos tumban para darle calma a su mente Otros para inspirarse a crear cosas conscientes Basta de guerra, muerte, tráfico entre oponentes Por el poder, por la ambición y demás que interesen Si yo no quiero sembrar en mi jardín la verde Y disfrutar de su fruto si es que me apetece Porque cuando lo fumo me mantengo positivo Se le va el humo y se lleva todo negativo Tiempo de actuar, tiempo de hacer alcanzar el objetivo Y demostrar que el ganja más también es productivo Smoking, smoking, with marihuana Yo estoy preparado para toda la semana Pómalo con calma, no la agarres de casa Smoking sin semillas, vamos a ir a su una casa Smoking, smoking, with marihuana Yo estoy preparado para toda la semana Tiempo de actuar, tiempo de actuar, tiempo de actuar y ya trajo inspiración Everything 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 Ganz, mocha, conexión me provoca Genera unidad de la confusión Me desmoja Ganz, mocha, que dulces el aroma Cosecha especial, yo la limpio Y tú la explora Ganz, mocha, conexión me provoca Genera unidad de la confusión Me desmoja Ganz, mocha, que dulces el aroma Cosecha especial, yo la limpio Cuéntame gobernante que conquiste todo el enemigo Si traficando mal te está llenando un cubacillo La cifra mente entre muertos y desaparecidos Y bien se sabe que el narco no está producido El cursi no me consume cuando es detenido El verdadero mal te resultó sin tu amigo Para la venta en México que el sol está enseguido Pero no morí en el espacio para el aire Spooky, spooky, we party wanna Ya estoy preparado para toda la semana Tómalo porque el mano al aire se pasa Spooky sin semillas, trago inspiración al agua Spooky, spooky, we party wanna Ya estoy preparado para toda la semana Tómalo porque el mano al aire se pasa Spooky sin semillas, trago inspiración Trago inspiración, trago inspiración, trago bonición Smoking with Smoking, spooky, we party wanna Smoking, spooky, we party wanna Ya estoy preparado para toda la semana Tómalo porque el mano al aire se pasa Spooky sin semillas, trago inspiración al agua Smoking, spooky, we party wanna Ya estoy preparado para toda la semana Tómalo porque el mano al aire se pasa Spooky sin semillas, trago inspiración al agua A favor del consumo responsable, creativo y productivo de la ganja A favor del autocultivo, a favor de la despenalización y la legalización La ganja y la ceba mandra soundproof Representando el uso responsable de la planta Así es, punto Como acá, no? Cámara, bioscopy Salіч con un voto Apacante Elavir Y den Batacante Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.